Muy buenos días, tardes o noches ciudadanos del mundo, con ustedes JBC, el maestro imperfecto para su canal, Siempre Verde. Estimados amigos, muy agradecidos por sus comentarios que mandan, que siempre recibo, estoy muy contento de tener personas que se preocupan por sus plantas y que para ello aprenden, escuchen, aprenden, viendo videos, leyendo libros, leyendo revistas, yo en mi tiempo no había videos, entonces he sido leyendo revistas, como he aprendido y he conocido las plantas. Aquí tenemos unas plantas que vamos a hacer algún comentario, especialmente vamos a contestar, ¿no? Claro, vamos a responder algunos comentarios aleatorios de los videos más comentados, digamos. Bueno, son unos comentarios random que hemos elegido ahora. En el video pasado, nos ha llegado un comentario acerca de su salud. De mi salud, mi salud, ya estoy viejo, porque tengo que acabarme, acaso la vida es eterna. Así que, mi salud, gracias por preocuparse por mi salud, pero mi salud está, más o menos, diríamos, bien. No, bien, bien, que diríamos, pero no estoy agonizando tampoco. Y al día que agonice, haríme el respectivo, mi Dios. Bueno, también nos han preguntado acerca de cómo renovar las macetas. ¿Cómo renovar en qué sentido? O sea, recuerda que habíamos pedido que comenten las personas que necesiten renovar sus macetas. Bueno, nos han llevado como tres comentarios. Pero queremos que nos sigan escribiendo más sobre cómo renovar las macetas para más adelante hacer un video especial sobre eso. Ya más adelante vamos a hacer un video sobre eso. Bien, entonces vamos a pasar a los comentarios, maestro. ¿Y a qué comentarios hay? En el video de plantas para atraer el dinero, nos pregunta... Mar... Marucia. ¿Qué quiere Marucia? En ese video sobre las plantas para atraer el dinero, dice... Dicen que las tres R no fallan, dice. La ruda, el retamo y el romero. No me parece que esa pregunta... No, bueno, es una pregunta válida, ¿no? Pero la pregunta debe ser por qué las tres R son inmarcesibles, diríamos. Claro. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería de que... Bueno, no son inmarcesibles. Ya para mí se me ha muerto mi ruda. Si es una hierba no se le puede pedir eternidad, ¿no? Claro, ella comenta que lo ha visto y ha comprobado que al tenerlas juntitas y plantadas, dice... Le han traído, digamos, dinero y prosperidad en el hogar, ¿no? ¿Qué puede pedir? Si ya tiene prosperidad en el hogar, ya... Más que suficiente, ¿no? Claro. Bueno, ese es el primer comentario que hemos escogido. El segundo comentario es del video de cómo injertar cactus. Bueno, ¿cómo injertar cactus? A ver, nos pregunta Cindy, mira. Es en el San Pedro, yo tengo videos sobre eso. Claro. Hay dos formas de injertar cactus. Sí. Cortando acá y otro... Bueno, al respecto de esa pregunta, dice... Ella tiene un cactus injertado, en la arriba es un ginocallicium mihanovic rojo, dice... Y en la base tiene un hiloserius triangular. Pero su pregunta es... ¿Hay algo... Alguna forma de salvar la base, dice? No hay ninguna forma de salvar la base. Ya, de acuerdo a su experiencia. De acuerdo a mi experiencia, se me ha muerto, pero... Ya, pero no hay forma de salvar la base. Claro, recuerdo que... En un video... Explicó por qué ella no iba a injertar más. Creo que fue por ese tema, ¿no? No, no voy a decir que... Pues sí. Hice por ese tema. Porque creo que se le... Se le podrían, creo. Se le podrían, ¿no? Ah, entonces... Le estaba preguntando en el video de las 13 plantas para la suerte. Nos pregunta... Trini. Nos dice... Hola, maestro. Preguntarle acerca de la última planta... Del video de las 13 plantas para la suerte. Acerca de la planta de la felicidad, dice. Y con respecto a acerca de la planta de la felicidad... Es un decir, ¿no? Porque... La felicidad es un concepto bastante amplio. Podemos tomarlo de un canto diciendo de que es la forma de estar con un buen ánimo siempre. Hay muchos puntos de vista acerca de la felicidad. Sí, la felicidad en realidad es bastante complejo. Claro, para uno puede ser el momento de regar su planta. Claro. De estar con sus hijos, con la familia. Otro puede ser estar con sus hijos, otro puede ser... Pero hay un dilema, ¿no? Que no es eterno la felicidad, ¿no? La felicidad no es una cosa constante, diríamos. Claro, ni los mismos payasos nunca están alegres todo el día, ¿no? Están aparentemente alegres, pero no están alegres. Como diríamos, en un buen sentido de la palabra. Bien, vamos con la otra pregunta, a ver. Nos pregunta... Andrea. ¿Qué quiere Andrea? Andrea Lucía, en el video de cultivo de rosas en miniatura, dice... Buenas tardes maestro, me gustan mucho sus videos. Es de Lima, Perú. Y quiere saber si las rositas pueden estar en semisombra, estar en sol directo y también... Si la tierra para rosas es preparada o es especial, dice. No, la tierra preparada en realidad puede servir para rositas también. Sí. Pero... La... La... Las plantas... Requieren tierra preparada, requieren... Requieren, más que todo, el aire libre. Claro, su pregunta es si esa tierra preparada, la que usted enseña, la venden en los viveros, dice. No, no, no. Nadie vende la comida que usted prepara. Usted, que es mujer, prepara su comida a su gusto, de acuerdo a su estilo y de acuerdo a su gusto. A nadie... Nadie le va a preparar una comida en un restaurante igual al que hace usted. Igualito es la... Igualito es la planta. Claro, sí. Es cierto eso. Normalmente le dan una tierra muy... Muy... Generalmente le dan una tierra muy... Muy... Muy vacía de agua, ¿no? Sí. Muy frágil, ya. Vacía de abono, vacía de... Hasta el mismo sustrato en sí, no es adecuado. La otra pregunta nos hace... Talía, Talía Nava. Dice... Hola profesor, gracias por la información. Quisiera saber si es recomendable... Poner las... Mini Rosas en Coquedama, dice. Si es recomendable, dice. No es recomendable. No es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Porque... El Coquedama es un cultivo especial. Es como querer colgar una planta... Mejor dicho, sembrar una planta y colgarla. Entonces la rosa no es para eso. La rosa es para el jardín. Y si no hay jardín, lo siento. Lo siento de pecho, no quiero irte, como dice la canción, ¿no? Claro. Bien, vamos con el otro argumentario. nos pregunta bb1 goma es un nombre un poco raro peculiar dice buenas noches maestro es en el vídeo de los secretos de doña hortensia dice espero que se encuentre bien dice tiene una duda respecto a respecto y quisiera resolverlo dice es cierto que la planta moena o de finbat de fin vaquia no es tóxica dice porque tiene animales en su casa y si le da miedo es mucho en muchas revistas y muchos libros sobre la toxicidad que tiene la planta de la moderna y la moderna y la de finbat claro si hay un vídeo donde usted recomienda o explicanos las cinco plantas de plantas tóxicas no explico las siete plantas no tóxicas sino al contrario que purifican el medio ambiente que purifican el medio ambiente claro si bueno tiene razón es tóxica la moderna si no quiere correr riego mejor no la cultiva claro o tenerla muy alejada no de los niños los animales de los niños y de los animales la verdad que hay un comentario largo nos pregunta milagros novatísima milagros y si buenas tardes dice que la verdad aprende bastante con el canal y dice que siempre le han gustado las plantas dice pero cuando ella ha cultivado y si que se le secan y que le han dicho que tiene la mano muy caliente que han sano o sea a qué se refiere con eso se refiere a que no no tiene habilidades para la planta y yo pienso eso de la mano caliente me parece un chiste existe no es colorado por la casa es un chiste verde es el único chiste verde que he encontrado con la gente hay mucha gente que dice no es la mano caliente no es la mano caliente que se tiene y ella termina diciendo que le da miedo hasta cogerla dice tocarla le da miedo dice si la gente que piensa que tiene su mano caliente no toca la planta pero yo si la toco trasplanto siembro como debe ser no acá tiene mi corona de cristo que la siembra tiene otra corona de cristo amaría acá hay una roja acá hay un dólar hay un euro una llama plata muchas más euros y una llama plata acá hay un san pedro que lo sembré también de tocarla la puedo tocar entonces eso termina de ser como una creencia no una leyenda urbana digamos bueno esos son todos los comentarios que hemos escogido son siete siete de la suerte bien maestro este es un vídeo hace un vídeo especialmente para responder los comentarios y nos ha mostrado como están los helechos los los bonsais sobrevivientes los llama plata llama dólar y llama euro entonces agradecemos a todos los seguidores que nos acompañan hasta hoy este y pedirle que nos sigan apoyando no como el dedito arriba pulgar arriba que nos sigan apoyando y más que todo nos sigan escuchando todavía acá está el maestro y todavía hay película para un rato más así claro pero la gente no 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 cree si hay mucha gente que con justa razón ha pensado que ya estoy en otro sitio la gente cree que esto es un vídeo grabado de otros años entonces muchas gracias a todos los seguidores que nos sigan apoyando algo más que decir maestro bueno en realidad estoy yo muy contento con mis plantas es la la locura que tengo saludo a todos mis amigos de arequipa en arequipa tengo bastantes tengo alumnos alumnas de guiante la señora marcia díaz cano una señora muy aficionada a las plantas claro un saludo para la señora que yo también la conozco un saludo para la señora marcia díaz cano a su familia también y bueno pues acá está el maestro contento y todavía seguimos no estoy contento pero hay que disimular hay que reírse hay que reírse nomás hay que disimular delante de la persona que vamos a hacer que queda que más queda es natural pues si es natural tenemos que irnos no nos vamos entonces ya nos estamos despidiendo será y yo será hasta la próxima amigo muchas gracias por sus por sus visitas y yo será hasta la próxima hasta pronto hasta pronto amigo pero esto la n el 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 Gracias por ver el video.